A mí me dijo mamá, hijo de mi corazón, quiero que tu devoción sea la chiquinquirá. Que a mí me dijo mamá, hijo de mi corazón, quiero que tu devoción sea la chiquinquirá. Que siga la devoción, del Zulia siempre será, virgen de la chiquinquirá del Zulia, ella nos la bendició. Que siga la devoción, del Zulia siempre será, virgen de la chiquinquirá del Zulia, ella nos la bendició. Dios te retoca de grana, con estilo y sencillé, y eso te da la altive, de ser la reina azuliana. Dios te retoca de grana, con estilo y sencillé, y eso te da la altive, de ser la reina azuliana. Que siga la devoción, del Zulia siempre será, virgen de la chiquinquirá del Zulia, ella nos la bendició. Que siga la devoción, del Zulia siempre será, virgen de la chiquinquirá del Zulia, ella nos la bendició. Que siga la devoción, del Zulia siempre será, virgen de la chiquinquirá del Zulia. Que siga la devoción, del Zulia siempre será, virgen de la chiquinquirá del Zulia, ella nos la bendició. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!